En cuanto a las 70 viviendas, ustedes han hecho una especie de tapia, de terraplén, como quiera llamarlo, con tierra para evitar precisamente que se profundice la situación. Es más, nosotros estuvimos ayer domingo y habían puesto una bomba para sacar agua de ahí. ¿Cómo está la situación? También la situación de las 100 viviendas es un barrio que está construido bajo límite mínimo de cota construible. Lamentablemente se tomó ese terreno sin por ahí haber pensado en haber podido hacerlo en algún lugar más alto. Pero bueno, ya está, ya tenemos la situación en ese lugar. No hay problemas tanto de entrada de agua por lluvias como por inundación a los domicilios y se trabaja siempre controlando y tratando de mejorar por ahí a medida que se va viendo la situación las condiciones para que el agua se mantenga lo más lejos posible. Se hicieron algunos trabajos antes de la lluvia grande que sucedió el martes pasado. Eso ayudó a que fuera más leve la situación, pero hay un montón de cuestiones que se vieron el martes en las cuales se va a seguir trabajando. Irma tiene un viaje mañana a la ciudad de Paraná para reunirse con IAPB y con Hidráulica y seguir intensificando e insistiendo con las gestiones para que, bueno, tanto estos dos organismos como la empresa constructora de la vivienda se hagan cargo de los errores cometidos. Claro, eso es un poco lo que dice la gente, secretario. Que hubo ingenieros de hidráulica que prometieron una obra y algo más y que, bueno, y que lamentablemente se sienten como engañados en su buena fe, ¿no? Porque ante la crecida del río la obra tiene que ser muy importante como para paliar este sentido, ¿no? Seguro. Nosotros no le vamos a sacar el cuerpo a la situación, no vamos a decir no somos responsables y vamos a dejar que... a seguir señalando al IAPB y a Hidráulica y a todas las cuestiones y a la empresa constructora que fue la que cometió el error en la altitud de 16 viviendas. Vamos a seguir acompañando a los vecinos y a la gente del sindicato de la carne para que esto se cumplimente como tiene que ser y se pueda dar una solución definitiva. Más que eso, lamentablemente, no podemos hacer y estamos preocupados y ocupados de esta situación y vamos a seguir de esa manera. Más que eso, lamentablemente, no podemos hacer